¡Vamos a bailar con Eventos Latino TV! ¡Presenta! ¡Los Carquis! ¡En un baile con amor costeño! ¡Siente uno a uno sus éxitos! ¡Los Carquis! ¡Completando el ambiente conviado! ¡Nelson Cancela! ¡El rey del baile! ¡Nelson Cancela! ¡Domingo 11 de febrero! ¡En Casa López Night Club! ¡Y por si fuera poco! ¡El grupazo! ¡Opache 16! ¡Y sin faltar! ¡Jesús Candela! ¡Además! ¡Sonido Tasmania! ¡Reventa de eventos en Tiquetón.com y lugares de costumbre! ¡Más informes! ¡Al 805-889-5102! ¡Y 747-297-4713! ¡Las puertas se abren a las 5 de la tarde! ¡Solo mayores de 21 años! ¡El baile con amor costeño! ¡En Casa López de Oxnard, California! ¡Los Carquis! ¡Nelson Cancela! ¡Apache 16! ¡Y Jesús Candela! ¡Combra tus boletos esta tarde en taquilla! ¡Eventos Latino TV! ¡Gózalos!